Pensaron que nos olvidamos de ustedes, pensaron que no lo íbamos a escoger. Este es el candidato a diputado federal por Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Javier Duarte ya llegó, diputado federal. Javier Duarte ya llegó, diputado federal. Javier Duarte, Javier Duarte está aquí para diputado federal por la frente. Javier Duarte, Javier Duarte está aquí con Duarte, tenemos progresos para ti. Javier Duarte, Javier Duarte está aquí para diputado federal por la frente. Javier Duarte, Javier Duarte está aquí con Duarte, tenemos progresos para ti. Yo te pido que lo tengas en la mente, Javier Duarte es de palabra, nunca miente. Yo sé bien que estás cansado de repente, de mentiras que les dan siempre a la gente. Todos saben que el Javier es hombre fuerte, de palabra y convicción sin precedente. Yo sé bien que Duarte sí sabrá ser cuate, para diputado a Veracruz de late. Haciendo este ruido con toda razón, Bum, Bum, Javier Duarte está en tu corazón. Haciendo este ruido con toda razón, Bum, Bum, Javier Duarte está en tu corazón. Siento que esto es cierto, Duarte en el distrito. Ganará los votos el 5 de julio. Javier Duarte, Javier Duarte está aquí para diputado federal por el frente. Javier Duarte, Javier Duarte está aquí con Duarte, tenemos progreso para ti. Javier Duarte, Javier Duarte está aquí con Duarte, tenemos progreso para ti. Javier Duarte ya llegó, Javier Duarte ya llegó, Javier Duarte ya llegó, Javier Duarte ya llegó, Javier Duarte ya llegó. Javier Duarte, Javier Duarte está aquí con Duarte, Javier Duarte está aquí con Duarte. Javier Duarte está aquí con Duarte, 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 J